Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer, para agradecer estos siete años de esfuerzo que hemos tomado para cumplir con este reto que nos habíamos impuesto, con este compromiso que habíamos adquirido con Panamá y que hemos logrado cumplir. Y quiero empezar agradeciendo a Dios por todas esas oportunidades que nos brindó, a nuestra familia por todo ese sacrificio que ha hecho a nuestras esposas, esposos, hijos, a estos jugadores que sacrificaban sus vacaciones y no veían su familia, muy importante este mensaje a la familia, a nuestros patrocinadores más móvil, que ha sido un patrocinador que ha creído en nosotros durante tantos años, Copa Airlines, Cerveza Balboa, Banismo, New Balance, Hotel y Resorts, Bern, Pepsi, Hertz, que nos han acompañado a lo largo de este reto, al igual que Rexona, Sedex y Balones Molten. Al presidente de la República, Juan Carlos Varela, que ha sido compañero de todo este trabajo, a Pandeportes en particular, que siempre nos ha ayudado con todo su equipo de trabajo a resolver todo tipo de situaciones. A todos los miembros y colaboradores de la FEPAFOOD, a todos mis colegas de la LPF, que yo sé el trabajo que hacen semanalmente, a todas las ligas provinciales que trabajan sin recursos, que hacen un esfuerzo, que ponen el hombro en el desarrollo del fútbol. A todos aquellos que han acompañado a la federación a lo largo de este camino, que se han convertido en parte de nuestro trabajo. A todos esos técnicos que han venido trabajando con niños y categorías menores. Pero sobre todo quiero agradecer a nuestros jugadores, a esta selección que ha puesto en la cancha lo que se necesitaba, a este cuerpo técnico que nos ha dado experiencia y nos ha acompañado. Y quiero que sea para siempre que Panamá haya alcanzado la victoria de una manera tan impactante y que sea un recuerdo tan grande para un país que merecía tener esta alegría. Quiero agradecer por parte de la FEPAFOOD, de todo el Comité Ejecutivo de la Federación, el apoyo que los fanáticos nos han brindado. Y nos sentimos seguros de que ahora FEPAFOOD tendrá, para ofrecer más desarrollo al fútbol, continuaremos cumpliendo con el desarrollo en Panamá y nos vamos a ver en Rusia. Gracias.